Hola de nuevo a nosotros. Desde el 2012 estuvimos en busca de noticias en nuestro barrio. Y vamos por más. Bienvenidos a un nuevo año de... Cronistas Barriales. Cronistas Barriales. Estuvimos nuevamente en el Centro Comunitario San Pedro y San Pablo. Ya lo hemos visitado. Mirá este informe para ver los cambios que logramos. Los cambios de que ustedes vinieron hasta hoy hubieron muchísimos. La verdad que esta parte de ludoteca en la que estamos hoy, la estrenamos a poquito, la inauguramos a poquito. La sala de Arte Gerardo. Así que en honor a un compañero que ya no está con nosotros. Hace poquito la estrenamos y es un gran... Fue un gran proyecto este de tener una sala de juego donde los chicos, tanto de jardín como los chicos que vienen a fútbol, a apoyo escolar, a circo y a otras actividades puedan estar acá y compartir un momento acá también adentro, ¿no? Porque también para los días que llueven está bueno tener este espacio para los chicos. Es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la idea es recuperar espacios sociorecreativos, formar a jóvenes con diferentes rutinas, ya sean deportivas, en este caso nuestro eje de trabajo es el circo, en otros es murga, en otros es deporte. Y nada, formar a los pibes para que luego los jóvenes sigan desarrollando actividades en los barrios. Es un espacio para que estén los chicos, los jóvenes, la gente tomando mate. Y sí, por eso es importante, para que se juegue a la pelota, porque es la única cancha que hay en la zona. Y esta cancha la cuidamos un montón y es muy importante para mí y para todo el barrio. La idea es seguir arreglando la cancha, seguir cerrando las partes que faltan, seguir poniendo luces, poner reflectores, como para que los chicos puedan jugar más de noche y sin tener ningún problema, seguir reforzando la ludoteca, seguir reforzando el jardín, hacer un playón para que los chicos de la murga puedan ensayar ahí en la cancha. El recinto de la murga surgió más porque muchos pibes, más grandes que yo era hace mucho, estaban en el tema de la calle, estaban en el tema de las drogas y todo eso, y más era para sacarlos de las calles, que tengan una distracción. Y así se fue formando la murga y ellos mismos nos fueron pasando a nosotros. Y ahora nosotros estamos hace más de siete años. Nosotros todo lo que se hace es pensando en los chicos, en la gente del barrio, en los vecinos. Entonces está bueno que se nos acompañe en cada proyecto que nosotros tengamos. Y es un orgullo que, bueno, que podamos seguir contando las cosas que estamos haciendo. Vamos a conocer a los chicos de la orquesta Don Bosco y Tatí. Es un proyecto de inclusión social que funciona hace tres años. La orquesta se llama Orquesta Psicoros para el Bicentenario, específicamente Orquesta de Don Bosco y Tatí. El nombre lo pensamos en base a que la orquesta y el proyecto es un proyecto de inclusión social que funciona acá hace tres años y marca un sentido de pertenencia al barrio. La orquesta es de los chicos del barrio, para el barrio y por el barrio. Yo me formé dentro del programa de orquestas y estoy enseñando ya hace casi seis años. Tocaron en vivo y hay chicos que también formaron parte de la orquesta del Bicentenario Infantil. Tuvieron varios conciertos, es más, algunos viajaron a capacitarse al interior. Así que ya tuvieron tres viajes, algunos, Córdoba, Chaco y Formosa. El proyecto está a cargo del maestro Claudio Espector, pianista, creador del proyecto de orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario que pertenece al Ministerio de Nación y es el creador de este proyecto, tanto en la provincia como en la capital federal. Un, dos, tres, cuatro. Lo creo justamente para romper con el dogma que se había formado de una idea de que la música clásica era solo asequible a las clases altas y que solamente se podía aprender en un conservatorio o en una institución especializada. Queriendo romper con este mito, él genera la posibilidad de instaurar orquestas infantiles en las escuelas públicas, en los lugares afectados socialmente. Y un provenir para ellos, cuando ellos sean un poco más grandes, para que, bueno, les deseo para ellos que sea un provenir, que siga estudiando, que siga luchando por lo que a ellos les gusta, porque a ellos les gusta mucho. Los instrumentos los provee el Ministerio de Nación. Hay una determinada cantidad de violines, violonchelos con trabajos, violas, trompetas, trombones, percusión, instrumentos de madera y demás, que los provee Nación y los chicos pueden llevárselos en un comodato. El comodato es un préstamo que el chico se lleva a este instrumento y se lo lleva a la casa con el compromiso de estudio, de cuidado y demás. El vino de las costas es una de las producciones que más se identifica a la región. Los cronistas de Berizo nos mostraron las instalaciones. Bueno, en realidad acá se hacía vino desde mucho tiempo y, bueno, nos juntamos un grupo de gente para poder rescatar esto que se estaba por perder. Y, bueno, charlando con otros productores, empezamos a recuperar primeramente lo que es las plantaciones. Después tuvimos que volvernos a sentar cómo hacíamos ese vino y en qué lugar. Y después formamos lo que es en un grupo de gente que piensa y trabaja en forma conjunta, hicimos una cooperativa. La cooperativa, como la Facultad de Agronomía, que desde el 98 que se suma siempre continuó. Luego se suman otras instituciones, Municipalidad de Berizo, que apoya mucho este proyecto. Desde Nación también se suman Secretaría de Agricultura Familiar en este último tiempo. También se suma Ministerio de Asuntos Agrarios. De hecho, yo soy técnica del Ministerio de Asuntos Agrarios y vengo trabajando con el grupo de viñateros o con la cooperativa desde el año 2009 como técnica. Es un vino muy particular, muy joven, muy aromático y es una variedad que se dio en esta zona, que es una zona inundable del río La Plata, llega a donde están las plantaciones. Es un vino ácido, muy frutado, tanto en nariz como en boca. Vas a notar enseguida eso. Si lo degustás, lo primero que te va a impactar va a ser el aroma fruta. Es como si estuvieras debajo de un parral y te estás tomando una copa de vino. En el momento se está vendiendo, bueno, en gran parte del vino sale en envases de botellas de tres cuartos y otra parte, pero que es lo menos, en damas juanas de cinco litros. Se vende en el mismo establecimiento laborador, acá, que es una venta directa a los consumidores o se hacen repartos a vinotecas o a supermercados. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Los esperamos en el próximo con muchas más noticias. Esto fue... Crunistas Barriales. Crunistas Barriales. Crunistas Barriales. Crunistas Barriales.